Este, ¿me pasan las botas que decías? No. Y tengo cuatro más de hierro. Yo tendremos que ir al magre. ¿Tú crees? Vamos a encontrar una balay. Y yo ir. No tienes arco. No importa. Ah, me leo. Eh, no sé. Yo no concuerdo con tu ya, Kurito. Tengo miedo. Si quieres, deja mucho solo. No, porque te puedes morir. ¿Qué puedes hacer? Agarra la huesta. Hace un cubo y agarra la huesta. Espérate. Que estoy dejando que se. Quiero hacerme una armadura. Ahí está. ¿Tenés cuero? Sí, te doy todo. Te doy todo eso de... Dame todo el cuero y toda la caña. Ahí está. Tenemos para hacer 30 librerías. Nos hace falta cuero. ¿Cuántas librerías tenemos? Sí. Tenemos 34 libros. Con 46 libros ya nos alcanza para la mesa de nivel 30. Pero nos falta solamente cuero. Sí, cuero nomás. Tenemos 34 libros. O sea, tenemos 34 libros. Ahí está. Pero... Sí. Nomás nos hace el cuero. La caña ya la tenemos. Esa es un directo de 16. Ya. Necesito el cubo. Me la agarro. Hace el cubo y agarra la huesta. Uy, esa agua está desde... Muy arriba. A ver. No, está acá. Igual. No. 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 ¿No? No. 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 ¿Cuánto de hierro tienes? Ahí te dejo el resto Yo acá encontré 18 de hierro ¿Muevo el horno? ¿O quieres que acá sea nuestra base? Sería mejor una capa más abajo Vámonos, más abajo Por acá Por acá voy a hacer la base Y me quiero hacer otro Cubo para esta lava que está acá No hay que hacer la torta No hay que hacer la torta No hay que hacer el carbón Por acá no ¿Has visto algún mob? Por si acaso No Bah, afuera está lleno de mobs Pero igual ahora está todo el mundo No hay que hacer el carbón No hay que hacer el carbón Buah, estoy subiendo No hay que hacer el carbón Un abrazo No hay que hacer el carbón No hay que hacer el carbón Pero hay que hacer el carbón Estoy donde los cofres Ah, estaba ahí yo recién Bueno, espera que vuelvo entonces Yo puse a posicionar más hierro Acá está Ya Entonces, toma el hierro Toma, toma Hasta julio La reña ¿Cuánta madera tienes? ¿Quieres cagar a las librerías ya? Bueno, todo Nos faltan cuatro Eso Nos faltan cuatro Sí, sí, sí Yo estoy... Buah Buah Podemos hacer escaleras, ¿no? Voy a tratar de azar Sí, acá abajo hay... Acá abajo hay... Cuevas Acá abajo hay... Cuevas Vamos a coger esta lava Tengo que agarrar todo el hierro posible Para allá Todo lo que veas se agarra Uy, araña ¿Qué? Araña ¿Araña? Sí Sí, podés matar Si no, no Todas ya tenemos los ojos Quiero para este... Espérate, espérate, espérate Cuidado Cuidado Uff, todo cerca Hierro Más hierro Mucho hierro Mucho hierro Recojo Mucho agua también Uff, sigue Reston No, capa 14 estamos Diamantes Sí ¿Cuántos? Uno Dos Tres Seis Ya, nos vamos a encantar Igual no necesitamos la obsidiana No ¿Te dio hilo, de casualidad? Eh, sí Tienes lo suficiente para un arco Tengo 20 de hilo Fua, ¿cómo? Ahora sí De la pirámide Ahora sí te digo que podemos ir al nether Ya ¿Tienes problemas? Eh... Dos Pero la podemos duplicar, o sea, te dan... Sería 8 flechas, pero aún no No Uff, escucho a un zombie Hay que, como... Entrarme a un lado ley y... Ni cosa No se me no se escucha nada Uy, sí, escucho al zombie, pero... No mal espino Hmm... ¿Cuál es el...? No... Buah, por acá se escucha agua. Y zombies. Se me spavonió el esqueleto atrás mío, grud. Buah, me sacó un corazón, que guau. No encuentro el agua. ¿Está arriba mío? A ver ¿Dónde estás? Es porque escucho burbujeo de lava también ¿Está abajo mío? No El agua fluyendo es para allá ¿Lo escucho tan fuerte? El agua Estoy arriba tuyo ¿Sí? ¿Y hay agua? Arriba Soy que sigue la mina Sigue bastante al parecer Pero hay agua ahí Y lava que están Sí, sí, sí Seguro que es esa Porque se escucha muy cerca de por acá Supongo que es esta Porque acá hay lava Hay agua Acá hay hierro Voy hacia ti ¿Me picas? Ahí te pico ¿Estás haciendo shift? Sí Mira esto Cuídate, cuídate, cuídate Es esta Uff Sí, debe ser esta Mira acá hay lava Hay un lado y lava Este, te falta ¿Puedo hacer ya? Sí, pero te falta hacerte tu casco Ah, cierto Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con esta lava A ver, por acá No hay nada Por acá Por acá Tampoco Por si acaso Uy, escucho Una araña ¿Tenés Arbol? Sí, tres Toma Póndelo ahí en los horno Yo voy a picar un poco más Estoy a punto de conseguir el stack De hierro Bien, bien ¿Cómo vas? Uy, aquí hay lápiz azul ¿Hay lápiz azul? Sí Mejor no Uy, se me acabó el pico Me sacaste Voy a dejar esto 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 ¿Quieres que haga una? Sí, sí, sí Cuidado, zombie Listo Este Toma No ¿Me vas a hacer el casco? No, yo ya me lo hago Y me lo hago yo de acá Bueno Te hiciste el cubo de agua Sí Y el cubo de lava también Bien, bien Hace ya el coso Yo me voy a hacer otro también Por las dudas El cubo de agua para mí ¿El caudro lo hacemos? Por si nos... ¿El caldero? Eh, sí Mira, acá hay una rabina Es una rabina esto Por donde cae la lava Encima hay mucho oro, boludo Hay tres venas de oro Yo tengo mucho, mucho, pero mucho hierro No sé si sirvió de algo tanto hierro Sí, para... Aunque sea... Yo, ¿en qué sirve? Pero parece que... Donde pica hay hierro ¡Adiós! ¡Ay, muy choro! No, tenéis cuidado que hay un minisombie Pero no hay rabin de... No es rabin de... De capa 11 Uy, más hierro ¡Qué malo! Si se hace difícil No, 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 ya Yo lo maté Tengo 25 de oro Yo tengo un stack y 20 de hierro Bien Mira, encima acá hay más oro ¿Dónde están los hornos que pusiste? Acá Están ahí abajo Uy, un creeper Uf Aquí hay más Uff Me asusté Pensés que estaba atrás mío Lo escucho tan cerca... Ya esta, creo que voy a hacer muchos hornos, ¿tienes carbón? A ver, voy a poner 32 acá, y 32 acá, y voy a hacer otro horno, y voy a poner... 41 de oro tenemos, nos alcanzan, nosotros tenemos que encontrar la sandía Si, ¿tienes una para mi, no? Una manzana Si, tengo una para dos, tengo dos, habían dos en el coso Ok, ya esta ¿Tenés para hacer hornos? Yo no tengo dos Tomate No, para hacer dos Me das hilo para la... para la... para... ya sabes Tomate Eh... tiro esto... tiro esto ¿Te acuerdas que antes el pollo... crudo te daba... hambre? Si ¿Que ya no te da más? Yo no ¿Tienes uno de flint, para hacer todas las flechas? Si Pásamelo por... Guardate uno para... Toma Te doy la mitad Te doy la mitad ¿Gastaste todo? Si Yo no tengo más plumes, solamente he tenido dos Uy Esta loco Ah, caí grave Este, ¿ya hiciste el cobro? No No, hacelo Yo no tengo hierro Lo voy Listo Uy No, no, no Puta Dame agua, dame agua No No Puta lava de mierda Fua, consigue... consigue agua, consigue agua Acá hay... de hecho, está cayendo agua, de acá Uff... Yo tenía un cubo de agua, no sé qué pasó Capaz que no lo agarre Bueno... ¿Qué tal?